El gran mafioso bogotano Aquí en todo mundo busca Pero nadie ha encontrado Que a su nombre famoso es Por la droga que él ha fabricado Que los ringos inventaron Y él aquí ha perfeccionado Y es que el vivo vive del bobo Y el bobo de su trabajo Hay que ver lo que descuidar Y tomar lo que han dejado Heisenberg le ha logrado Un respeto bien Pues a todos le ha ganado Esta importante posición ¡Qué bien mi Heisenberg! ¡Un aplauso pa' ya! Heisenberg no lo ha notado Pero el cartel ha enfadado Y ya lo están buscando Pa' pasarlo al otro lado Y es que los dueños del cartel Dicen que el negocio ha dañado Pues la gente ya no compra La droga que ellos crearon Pero el árbol se conoce Por el bruto que ha dejado Y aunque nadie sabe de él Muy pronto será encontrado Y la mentira dura Mientras la verdad llega Hombre muerto es Heisenberg Aunque él no se ha dado cuenta Esto Heisenberg Es pa' que te cuides Ya te lo dijimos Ojalá te lo oigas compa ¡Ja, ja, ja! Heisenberg lo está logrando Pues a hablar de él En más estados Y aunque nadie lo conoce Sabe de él en todos lados Tu mamá es internacional Hasta los gringos Se la han metado Por eso a más de uno ya El cartel ha quebrado Y aunque dos agujas No se pican Ampollas ya ha sacado Pues los dueños del mercado Muy molestos Lo están buscando Si es que la madera vieja Más fácil y mejor quema Por eso este p***che güey Se ha ordenado su condena ¡Pobre Heisenberg! Que se esconde el c*** Estos cuates son muy bravos Y la voluntad del rey Lo tiene rey ¿Qué pasa si chlaşes conmigo? Su conmigo Su conmigo Lleice amólica